Buenas, ¿cómo estáis? Hoy es un placer tenerte aquí. Tú has hecho un pacto con el diablo, que ahora ya estás más bella. Muchas gracias. Bueno, pues estoy muy contenta, la verdad. Y más cuando se recibe premio todavía más. Dulce Chenoa, te voy a llamar. Muchas gracias. Tremenda. Venga, va, preguntadme. Felicidades por el premio, Chenoa. Pues muchas gracias, estoy muy contenta, la verdad. Siempre que sean cosas musicales, ya sabéis que como está el patio estamos muy contentos todos, o sea que genial. Precisamente eso, como está el patio, cuesta muchísimo mantenerse y tú lo has conseguido, Chenoa. Bueno, esto va por épocas, pero yo siempre tengo mucha confianza en el trabajo, en que te den la oportunidad de trabajar, todo va unido. Así que bueno, muy feliz y que dure y repartirlo y compartir la alegría que le dan a uno con todos los que quieres. ¿Sobre todo dedicar el premio? Pues mira, tengo tanto por dedicar, pero sobre todo al público, ¿no? Yo creo que es el que siempre está ahí, la fidelidad de 10 años, que parece rápido y mira, ya. Imagínate lo que ha llovido, o sea que bueno, muy feliz por ellos y por mi familia, lo de siempre, ¿no? ¿Y a los enamédicos o no? También, si Dios quiere, a ver si prontito, ahora en verano, a ver cómo sale el trabajo, pero tengo trabajo aquí también de conciertos en España y luego a ver si voy fuera. Tú que estuviste en Eurovisión, ¿cómo ves la canción de este año? Maravillosa, quédate conmigo, temazo. Me encanta Pastora, me encanta la canción, bueno, es que sería un delito que no la tuviera muy en cuenta. ¿Y tú que estuviste allí, qué le recomendarías? Ella está perfecta, ella es una profesional, no hay que recomendarle nada. La pastora lleva mucho, mucho, muchos años en esto y es admirada por todos los que somos compañeros de carrera de ella. La admiramos, la queremos un montón y pienso estar ahí el 26 pues viendo la mejor energía con velitas, incienso y lo que haga falta. ¿Cómo ha subido el adiós de Pep Guardiola? Ay, duro, muy duro. La verdad no me lo esperaba. Me he quedado un poco en shock. Pero bueno, agradecida también por toda la labor que ha hecho, que son muchos años y Pep es Pep y a no hay nadie que le quede mejor un traje. Se me lo ha dicho, cuidado, cuidado. Cuidado usted en Minchenoa porque parece ser que os habéis dado una segunda oportunidad, Curi Gallardo y tú. Ay, bueno, sí, yo sé que eso os interesa mucho bien, estamos muy bien, no lo ocultamos con lo cual, ya lo sabéis, muy bien. Lo guapo que ese chico no es para no. Ay, Dios mío, pues no, esas cosas hay que enseñar. ¿Qué significa Curi? Pues ya otro día os lo explico, aparte nos interesa, si os queréis os explico qué significa chenoa, que es paloma blanca, signo de paz, la paz, la paz. En Sioux, lo sabemos. En Sioux, pues sí. Hace poquito se celebraron estos 10 años después de ese primer Operación Truffo que marcó la historia de la televisión y de la música. Para ti fue, bueno, el salto a la fama. Cuéntanos estos 10 años, ¿qué resaltarías de la chenoa que comenzó y la chenoa que tenemos hoy enfrente? Uf, bueno, pues en 10 años no te creas que he cambiado tanto, igual estoy un poquito más suave, me río un poco más, antes estabas un poquito más de uña, no, ahora me río un poco más de todo, pero en general los principios, los morales y los éticos se me mantienen bastante. ¿Qué has aprendido de la vida? ¿Qué estás más tranquila? Uy, no, cuando me dices aprender de la vida me suena a mi abuela, así que se lo voy a preguntar a ella, que seguro que me lo dice. Lo mejor y lo peor de la popularidad, chenoa. Nada, tú te lo buscas, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy consciente y muy coherente y yo nunca me he hecho la loca con los medios, todo lo contrario, creo que si estoy en un medio que se me conoce, pues tengo que apechugar. Con clase, todos intentan hacer con clase, he fallado muchas veces, pero lo intento hacer bien. No quieres hablar de temas personales, pero porque has tenido alguna mala experiencia, que prefieres... No, los temas personales hay que saber llevarlos, ni los he ocultado, creo que lo pongo en sitios donde la gente lo puede ver, pero tampoco los fomento o no intento hacerlo, creo que he tenido oportunidad de hacerlo y me he portado dignamente. Pero decías que ahora estás más relajada, ¿por qué? Porque sí, porque la vida lo bueno que tienes es que te ríes de todo un poquitito más, le sacas un poquito de hierro y vosotros me ayudáis mucho y os portáis muy bien y os lo agradezco un montón, a veces me veis de uñas, pero generalmente ya no, o sea que os quiero mucho y os agradezco mucho el apoyo, que es muy importante. Estás muy volcada en Twitter, ¿esclaviza? ¿Es una ventana al mundo? Ah, el Twitter es lo más, el Twitter es lo más, son mis amigos, mi aldea chenoísta que está ahí, ya somos 124.000 tuiteros ahí compartiendo muchas cosas. ¿Alguna quedará con ellos? ¿Piensas hacerle más? Sí, haré tuicam, claro, la tuicam es básica, aparte la hago en mi casa, no te digo más. ¿Alguna te digo más? Ah, sí, sí, enseño mis cojines y mis cuadros, igual, ya, si quieres te metes que tengo... ¿Proyectos que no tengan nada que ver con la música? ¿Hay alguno? Estoy escribiendo ahora para meterme en estudio, porque he sacado el disco digital, así que saco el físico el año que viene o este año, aún no lo sé. ¿Tiene televisión? ¿Te tientan? Cositas, sí, pero ya cuando se cuajen, porque ahora mismo hay que cruzar los dedos, no digo nada. ¿Te vas a sorprender con algo, seguramente? Puede ser, puede ser, algo me vale. Estoy muy feliz con Curi. Muchas gracias, cariño. Un besito para ti. Una pregunta, una pregunta, precisamente. Una pregunta, precisamente.